Gracias. Gracias. Entonces, pues iniciamos con la primera unidad. Va a ser de manera muy general. Ustedes tendrán que leer los documentos compartidos para complementar la información. Entonces, antes de iniciar hablando de la cosmovisión, pues tenemos que estar todos en sincronía con la definición que vamos a ir manejando en cuanto a la cosmovisión maya. La cosmovisión se refiere, de acuerdo a varios autores, nos dice que es el modelo a través del cual la gente percibe la realidad e interpreta el mundo. Entonces, acá hay un punto muy importante en cuanto a esa definición, que es la forma en la cual una cultura, un individuo, un grupo de individuos, un grupo cultural, puede percibir el mundo o interpretar el mundo de acuerdo a su religión. Entonces, y esta forma de percibir el mundo, pues tiene que ver mucho con la religiosidad y también con la relación íntima que tienen con los recursos naturales que en ellos se encuentran, con su hábitat en la cual se van desenvolviendo. Otro punto que nos dice, otra definición, es la colección de opiniones y conceptos sobre la vida, la experiencia y la humanidad en general. Entonces, en esta definición lo hace, engloba un poquito más la definición o complementa la definición primera que vimos, porque acá nos dice que también son colección de opiniones, de opiniones que la gente tiene respecto a cómo ven y cómo perciben el mundo, ¿no? Y cómo se percibe ese mundo a través de diferentes interacciones que hay entre ellos. Y esas interacciones, pues les sirve para ir aterrizando muchos de los conceptos y de las prácticas culturales que ellos van manejando en el paso de los años, ¿no? Y también nos dice que se analiza desde el nivel, la cosmovisión maya, la forma de ver, de interpretar, de comprender o de proyectar al mundo, se puede analizar desde diferentes niveles. Tenemos el nivel social, el de organización comunitaria, el económico, lo político, que son propias de la cultura de los pueblos originarios. Entonces, un ejemplo de la percepción de la cosmovisión en la sociedad maya. Sabemos que en la sociedad maya, pues se tiene una relación muy íntima con las personas que habitan un mismo territorio. Hay una mutua cooperación, hay una mutua, una misma cultura que se tiene, que se va practicando en el mismo territorio. Y esto va siendo una sociedad que tiene objetivos en común, que persiguen objetivos en común, ¿sí? Entonces, y la forma de organización comunitaria. Un ejemplo es la forma de organización del monte en las comunidades rurales. Ejemplo de ello, tenemos que el monte en un ejido está dividido en recursos, en parcelas privadas, en parcelas de uso común, y en territorios de propiedad privada, ¿sí? Entonces, esta es una forma de organización de cómo se maneja el monte. El monte de uso común, por ejemplo, cualquier persona puede aprovecharlo siempre y cuando vive en el territorio del grupo indígena o de la comunidad que se está trabajando. El territorio de uso común, uno puede entrar a buscar leña, puede entrar a cazar venado, puede hacer su milpa, sin que ese terreno le pertenezca a él. Es un préstamo que hace elegido para poder aprovecharlo, para poder obtener sus alimentos o lo que requiere para sustentar a su familia. Y, posteriormente, cuando termine el aprovechamiento o el uso, regresa a la figura del ejido. En el caso de la parcela de propiedad privada, esto ya es una superficie de tierra destinada dentro del ejido y que ya tiene un dueño propio. Y ese dueño propio es el que administra ese recurso directamente. De tal forma que en una parcela, en un territorio, en un terreno de propiedad privada, pues no podemos entrar a buscar leña, a cazar el venado, sin el consentimiento del dueño de ese terreno. Y así un poco habla sobre la organización, desde ese pensamiento maya, de cómo se van organizando las cosas para que funcionen bajo un cierto régimen. En la parte económica, pues también, hablando un poco en la cultura maya, no se tenía tanto, no se veneraba tanto el dinero, el recurso económico, incluso no existía. Recuerden que en esta época se manejaba mucho los trueques. Yo produje maíz y me está sobrando para compartir. Entonces, ese maíz yo puedo intercambiarlo con mi vecino que cosechó frijol, que cosechó calabaza. Es más que nada, lo económico es un intercambio de los excedentes que se dan al momento de aprovechar la milpa. Lo monetario estaba representado en algunas culturas, sobre todo en la maya, por el cacao, por granos de cacao, en la cual se intercambiaban granos de cacao por otros productos o servicios que se requerían en ese momento. Y lo político, pues habla mucho de las normas y de los usos y costumbres que tienen las comunidades indígenas en cuanto a su poder de elección, de sus representantes y de algunas normas o reglas que se tienen que cumplir en una comunidad o en un territorio para tratar de buscar esa vida armoniosa. Entonces, y estos son propios de la cultura. Lo que yo les acabo de poner de ejemplo de la organización comunitaria, de lo social, pues es parte de la cultura maya. Seguramente en otras culturas, por ejemplo, el mexica, el tolteca, el zapoteca, tienen otras formas, otros niveles de organización bajo este término de la cosmovisión maya. Aparte de que al practicar o al conocer la cosmovisión maya de los grupos indígenas, pues eso también le da sentido de identidad y de permanencia. Al describir y reivindicar la política con respecto al rescate de este pensamiento tan particular de los grupos originarios en cuanto a la forma de manejar sus recursos y en cuanto a la forma de ver la vida y de interrelacionarse entre ellos para llevar una vida armoniosa y con ello tratar o manejar los recursos de una manera más sustentable. La sustentabilidad es un término nuevo que hace unos 10 años se está empleando y se refiere a hacer uso de los recursos naturales, aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, yo voy a aprovechar el monte, voy a aprovechar el suelo, el agua, de una manera racional que genere el mínimo impacto hacia ese recurso que yo estoy aprovechando para que mis descendientes, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pues puedan tener disponibles estos recursos para satisfacer sus necesidades de su vida cotidiana. A eso se refiere con el término de la sustentabilidad. ¿Y por qué lo relacionamos con la cosmovisión maya? Porque al analizar los principios de la cosmovisión maya, vamos a ver que esos principios están muy relacionados con la sustentabilidad de los recursos que se manejan. Entonces, avanzamos. Y dice que una cosmovisión que se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral en la que la mujer ha jugado papel determinante. Y entonces, esta cosmovisión, estas prácticas culturales, estas ceremonias que se hacen, esos ritos, estas leyendas, este arte que se practicaba en ese momento, pues era transmitido por medio de la transmisión oral. Y muy pocos se escribía de ello. En la cual, pues las mujeres eran las principales transmisoras de esa cultura, de esa educación, de esa cosmovisión que recibían los descendientes. Por ejemplo, acá vemos en la imagen una mestiza, una indígena maya, en su milpa, y seguramente con uno de sus descendientes, seguramente su hijo. Y en este aspecto, en este recuadro, podemos identificar tal vez cómo esta persona está transmitiendo esos conocimientos en cuanto tal vez a la cosecha de la sandía, ¿no? La sandía no es fácil saber cuándo está lista para cosecharse. Entonces, por medio de conocimientos generados en el transcurso del tiempo y de la convivencia con sus antepasados, pues seguramente tiene ese conocimiento de cómo identificar la madurez de la sandía, ¿no? Hay algo muy típico que en la milpa maya, que los campesinos y las mujeres hacen cuando van a cosechar la sandía, pues es darle un golpe en la espalda de la sandía, en el lomo de la sandía. Y si uno escucha un sonido hueco, un sonido grave, indica de que esa sandía ya está lista para cosecharse. Aparte de otros aspectos que se toman en cuenta, tal vez el tamaño de la sandía, si la sandía ha cambiado de color, también cuando un fruto va madurando, pues va cambiando de color. Pasa de un verde fuerte a un verde menos intenso, a un verde pálido. Y esos conocimientos se van adquiriendo por medio de la transmisión oral y de la convivencia continua que se va llevando a cabo en las actividades diarias, ya sea de la milpa del solar o del aprovechamiento del monte. Entonces, acá destaca mucha esa importancia, esa relación que hay madre, padres e hijos y el apoyo mutuo en esas actividades que se desarrollan cotidianamente para producir los alimentos que requiere la familia. En la actualidad vemos que la niñez está muy protegida por el DIF y indican de que los niños no deben de ir a trabajar, deben de estar en la escuela estudiando. Pero en la cultura maya, anexarte directamente a las actividades cotidianas desde muy temprana edad, pues también es un proceso de aprendizaje. De aprendizaje, también de valores que se van obteniendo al convivir directamente con los procreadores, con los padres en este caso y también aprendiendo de la cultura, porque acá no solamente es aprender a sembrar el maíz, la calabaza, el frijol o la sandía, sino también aprender de la cultura y la cultura se va aprendiendo mediante las actividades rituales o culturales que se van haciendo en todo el proceso de preparación de la milpa. Entonces, por eso le llamamos de que es un espacio, la milpa, también biocultural, en la cual hay vida, pero también hay cultura que se va desarrollando y se va compartiendo con las nuevas generaciones. Una organización comunitaria fundamental en la solidaridad y el respeto a sus semejantes. Entonces, parte también de la cosmovisión es tener una vida continua, comunitaria, mutua, de respeto y de solidaridad. ¿A qué nos referimos con esto de respeto? De respeto hacia mis semejantes, hacia mis vecinos que viven cerca de la casa. El apoyo mutuo también en las actividades, en las actividades de la milpa, en las actividades de la cacería. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la milpa maya, de que muchas de las actividades que se realizan en la milpa maya no se hacen de manera individual, sino que se hacen de manera comunitaria y en la cual se va ayudando continuamente a los vecinos o a los que integran una misma área de milpa para desarrollar esas actividades de preparación del suelo. Entonces, acá hay una ayuda mutua. No es como hoy en día que vemos que me interesa si el vecino no tiene agua, si el vecino no tiene que comer. Yo llego de trabajo, me encierro a mi casa y me desajeno a lo que se está viviendo a nivel comunitario. En la cultura maya, en las comunidades rurales, no es así. En realidad, estamos pendientes de los vecinos, estamos preparados también para colaborar en cierto momento, que así se requiera, para algunas actividades comunitarias y para el beneficio común y la solidaridad y acaba mucho del intercambio de los recursos que se obtienen en la milpa. No te voy a vender el maíz, no te voy a cobrar la pepita de calabaza o el frijol, sino que te lo voy a intercambiar con lo que tú tienes. No hay un dinero de por medio. Estamos compartiendo esos excedentes. No sé si ustedes han visitado alguna comunidad maya, pero siempre que vamos en las pequeñas comunidades rurales, siempre la gente es muy agradecida. Y antes de que tú te quites de haber hecho la visita en la casa, siempre buscan algo para darte, para regalarte algún presente que te den. Entonces, esto es heredado por los lazos culturales que se tienen y por la transmisión oral. Entonces, somos muy agradecidos. Es por ello que se considera incorporar los principios fundamentales de la cosmovisión maya en programas y planes educativos, proyectos políticos, leyes nacionales, planes de desarrollo, procesos de consulta comunitaria y propuestas de manejo del territorio. Entonces, todo este rescate, esto de revalorar la cosmovisión maya, porque vamos a ver más adelante que es una práctica sustentable que nos lleva a la sustentabilidad y que hay muchas de los saberes en cuanto al manejo del suelo, en cuanto al manejo del agua, en cuanto al respeto de los recursos naturales que la cosmovisión promueve y se lleva a cabo en las comunidades todavía muy, en la cual está muy presente esta cosmovisión, pues tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos que rescatar esos saberes, esos valores que se tienen y plasmarlos en los diferentes proyectos políticos que se tienen, proyectos de desarrollo. Hoy en día se está tomando en cuenta si hay un conocimiento con respecto a la siembra, no sé, tal vez de la papaya, de acuerdo a las fases lunares, que eso es parte de la cosmovisión también, decían nuestros antepasados de que la papaya pues va a producir de manera más rica, más grande, más dulce, más abundante si se siembra en luna llena, que es algo que no se puede comprobar o es algo que está cerca de comprobarse, pero pues se ha visto resultado respecto a ello, ¿no? Y eso es importante rescatarlo y complementar esa información que nosotros tenemos en la educación académica, tal vez complementar esa información o decir tu conocimiento no vale lo que tú sabes de la siembra de la papaya con la luna llena no me sirve. La papaya hay que sembrarse y abonarse y fertilizarse, regarse para que dé buenos frutos. Creo que no ahí va ese nuevo proyecto de desarrollo, ¿no? Sino más que nada es escuchar a la gente, conocer sus saberes, implementar esos saberes en el campo y complementar los conocimientos académicos que traemos. por eso, muchos investigadores etnobotánicos que se dedican a rescatar esos conocimientos, pues indican que es muy importante que cuando se promuevan proyectos de desarrollo, pues tomar en cuenta esa cosmovisión maya, respetar esos saberes que ya se tienen, esos conocimientos que los grupos originales tienen y preservan para que así, pues en realidad nos estemos enfocando o nos estemos acercando a un desarrollo sostenible. Aparte de que si nosotros respetamos la cosmovisión maya, el saberes maya, pues estamos promoviendo la preservación de la cultura, estamos dando créditos a ese conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Si ellos lograron producir alimentos para una creciente población solamente con hacer producir la milpa, pues quiere decir que tienen conocimientos muy importantes, propios, que debemos de revalorar, ¿sí? Y de promover en esos planes de desarrollo comunitario. Entonces, hoy en día, y aplaudo esto, el gobierno federal tiene varios programas en los cuales están aterrizando estos conocimientos. Estos saberes mayas. Ya no va el técnico, el agrónomo, el veterinario, el dentista, el médico, el arquitecto, a decir, traigo este proyecto que yo hice desde mi mirada académica, sino que el proyecto tiene que nacer de la comunidad, tiene que complementarse con los saberes para que así la comunidad se siente identificado con esos proyectos y, por lo tanto, pues puedan apropiarse de ese proyecto. Vemos muchos proyectos fracasados porque muchas veces las hacemos de ese escritorio, no tomamos en cuenta las necesidades de la población, la forma de ver la vida de ellos y pensamos de que llevamos un mejor proyecto de desarrollo que va a mejorar su situación económica y vemos que esos proyectos no son apropiados, no son, no resultan beneficiosos para ellos porque no están de acuerdo con su cultura. Acá vemos el pensamiento del Yoko el Kabil, el pensamiento maya en el manejo del monte. El Yoko el Kabil significa sobre la tierra, todo lo que está sobre la tierra y cuando hablamos de tierra hablamos del inframundo y del supramundo también, de esos dos grandes polos que se manejan en la cultura maya y esto quiere decir que todo lo que está sobre la tierra pues está vivo y si está vivo pues merece respeto y por eso la conmovisión maya está basada en una visión integral de la creación donde el ser humano es parte de la naturaleza y vean que aquí está subrayado en un color en negritas porque esto debemos de resaltar en proyectos de desarrollo sustentable a cualquier nivel de que nosotros somos un elemento más y somos parte de la naturaleza no somos no estamos fuera de ello y no debemos de tratar de controlar esa naturaleza sino que somos parte de ella y dependemos de ella para poder sobrevivir en este planeta si comprendemos esto de que somos parte de ella que somos un elemento más pues la vamos a valorar y la vamos a cuidar y la vamos a respetar y no estaríamos pasando estos problemas climáticos que tenemos hoy en día entonces esta es una perspectiva propia del pensamiento que tiene matices diferentes a la judeocristiana en la que el hombre se constituye como señor de todo lo creado entonces acá vean que el pensamiento occidental es nosotros somos seres pensantes somos seres inteligentes somos seres que tenemos el control de apropiarnos de esos recursos naturales para generar riqueza entonces nos hacemos nos apartamos de esa naturaleza y solamente vemos de manera precisa el agua el suelo la tierra el viento que podemos explotar que podemos aprovechar para generar riqueza entonces acá ya nos estamos desintegrando de esa de esa cosmovisión maya que nos dice que somos parte de y si somos parte de pues tenemos que cuidarla y respetarla pero si nos sentimos superiores a él y somos señores y somos los dueños de todo lo creado los dueños del suelo del agua y del aire pues los vamos a sobreexplotar buscando solamente el beneficio económico sin importar lo que pueda haber el daño ambiental que pueda ocurrir y acá nos dice el popo el bu el hombre es creador es creado para mantener el universo pero como servidor de los yonzilop ese es un término para referirse a los dioses recuerden que los mayas son politeístas y están regidos por diferentes dioses hay un dios supremo que es punancú pero también hay dioses auxiliares son los yonzilop entonces fuimos creados para servir a esos dioses el hombre será el sustento de los dioses y dice va a proveer de alimentos y los yonzilop proveerán de alimentos el dios del monte los dioses del venado del conejo de la milpa pues te van a proveer esos alimentos para que puedas obtenerlos para consumo pero antes de que tú lo consumas antes de que tú comas el maíz de tu milpa coseche la calabaza pues tienes que ofrecerle esos alimentos a los yonzilop a los dioses que hicieron posible que ese alimento se dé hay que alimentarlos con esa comida no sé si han escuchado de que hay milperos que no hacen esta ofrenda que cosechan el maíz lo zancochan y lo comen y al día siguiente ya están enfermos porque les dio mal aire por haber comido antes ellos que los dioses entonces acá vean ese respeto que hay somos parte de la naturaleza somos servidores de los dioses ellos nos vamos a proveer de alimentos nos vamos a dar tierra aguas viento suelo para poder producir pero los alimentos que vamos a producir primero se los vamos a ofrendar a ellos para que ellos coman se alimenten de ellos y después nosotros poder comer de esos alimentos de tal forma que los hombres sin naturaleza son necesarios uno al otro y no pueden concebirse por separado acá todo está todo interactúa entre uno solo todos forman un mismo elemento y hay una interacción íntima y estrecha entre entre cada elemento que lo conforma entonces no pueden verse por separado cuando nos separamos es cuando vemos este problema de la sobreexplotación de los recursos que se tienen entonces dice la relación entre ambos está regida por la reciprocidad la reciprocidad es que yo te doy un suelo para que cultives te doy el agua te doy la lluvia para que produzcas pero a cambio tú me vas a ofrecer esos alimentos por medio de ofrendas me vas a agradecer por esos alimentos que yo te di para que tú puedas comer de ellos el ser humano debe retribuir el respeto también es importante el respeto que se da entre entre el manejo de esos recursos no sé si tienen ustedes abuelos o tienen presencia en algunas comunidades los antiguos todavía la gente mayense los abuelitos cuando van a entrar a un monte siempre piden permiso a Jung-Ash Jung-Ash es el dios del monte en la cual le dicen permíteme entrar en este monte que no sufra una picadura de serpiente que no se me atraviese un animal que me pueda causar un daño que no cargue un mal aire en este en este monte que voy a que voy a intervenir sí y permíteme cortar lo que necesito para establecer mi casa para para armar el corral de los de los cerdos para armar el gallinero de los cerdos entonces y por eso dice tomar de ello solo lo necesario solamente lo que se necesite es lo que se va a tomar todo tiene una medida el famoso is que les hablé en la en la introducción el is dice de aprovechar solamente lo que necesitamos para comer no hacer uso no hacer abuso de ese recurso sí y expresar su agradecimiento después de haber aprovechado ese recurso pedir respeto aprovecharlo pues tenemos que ser agradecidos por los dioses que nos ofrecieron ese ese alimento de cada día sí y también nos habla en el popolvó hay un hay un fragmento en el cual nos habla sobre el arrepentimiento y esto dice de que el que hace su milpa pues tiene que matar mucha vida para poder establecer el maíz mata árboles seguramente caza algunos animales que visitan la milpa mata algunas serpientes que se atraviesan en su camino y por lo tanto tiene que haber un arrepentimiento sí decir bueno ya acabé con esta vida estoy arrepentido trataré de no hacerlo no no abusar de ese recurso y hacen una petición de perdón de arrepentimiento no estoy arrepentido por matarlo hay un dilema que se llama el dilema del hombre maya que mata al monte y es muy interesante que ustedes lo revisen en el popolvó sí entonces el principio del pensamiento maya en el manejo del monte acá dice que reconoce se reconoce como parte de la naturaleza ese es un principio fundamental y es lo que el desarrollo sustentable está promoviendo hoy en día reconocernos como parte de esta naturaleza somos parte de y no somos ajenos de él no somos dueños de él que vamos a controlar esos recursos la sacralización de la naturaleza como fuente de respeto al cosmos aquí todo es sagrado por eso cuando nos referimos al agua decimos yun ha cuando nos referimos al viento decimos yun ik cuando nos referimos a la lluvia decimos yun chak porque todo esto es sagrado y el indígena maya considera un sacrilegio de forestar grandes superficies de monte para establecer su milpa y acá vamos a entender un poco de por qué el milpero no establece más de dos hectáreas de cultivo de milpa porque él tiene en su cosmovisión en su pensamiento en su percepción de que solamente tiene que aprovechar lo necesario para alimentar a su familia ¿sí? a veces decimos ah es que el milpero no prospera porque no siembra grandes superficies de cultivo cuando vemos que no es así están respetando la naturaleza prestada el suelo el agua y solamente están aprovechando lo que requieren para el sustento de su familia porque es algo sagrado que no se puede hacer abuso de ello cuando hay un abuso de ello entonces cuando comienzan los castigos comienzan las enfermedades comienzan a ser improductiva a la milpa a los cazadores se les atraviesa el yunquej se pierden en el monte se casan entre ellos ¿sí? esos son cuentos son leyendas son percepciones que se dan en las comunidades mayas para retener un poco ese ese aprovechamiento irracional que se está dando en ese momento ¿sí? cuidar de la madre tierra al que se le ve como una madre eso también el siguiente el tercer principio pues es que somos hijos de esta tierra solamente tenemos una madre y no tenemos otra tierra más si acabamos esos recursos si matamos a nuestra madre tierra a Yoko Lu ya no vamos a tener donde vivir y eso repercute también en que nuestra especie y toda la vida en la tierra pues puede desaparecer por eso nos dice somos madre de ellas dependemos del alimento que nos dé para poder alimentarnos y porque nos da ese alimento pues es algo sagrado es algo que merece respeto y es algo que debemos de conservar para las futuras generaciones y la reciprocidad con la naturaleza por ejemplo en la milpa maya la milpa maya es un sistema que se llama un sistema itinerante o un sistema que camina vamos a ver que el milpero maya siembra su milpa deforesta a una superficie pequeña para poner su maíz ahí cultiva su maíz su calabaza su frijol esa gran diversidad de especies por lo menos tres años pero al cuarto año ve que ese suelo ya no produce como tal ese suelo se está enfermando ese suelo necesita darle tiempo para que pueda regenerarse nuevamente entonces aquí está la reciprocidad se abandona esa superficie de terreno y se permite que se regenere esa vegetación regresamos otra vez a un hay un ash al dueño del monte ese terreno que utilizamos para obtener los alimentos y gracias a la lluvia y al viento pues va a permitir que esa esa superficie estamos abandonando se regenere nuevamente para hacer reciprocidad en cuanto a la milpa maya respetar también los árboles que no se van a aprovechar dejarlos ahí en la cultura maya no se bota todo se dejan plantas se dejan árboles que pueden ser útiles para el sistema de producción que se va a instalar y otro pues pedir perdón por el daño que se le va a causar a yunk ash al monte a las plantas que ahí se están cortando entonces vean esto tan importante este principio de manejo del monte somos parte de él los elementos los recursos que allá nos dan son sagrados no nos pertenecen es nuestra madre la tierra que debemos de cuidar que debemos de alimentar y que debemos de ser recíprocos con ello si cortamos un árbol plantar otro si tiramos una superficie para la milpa dejarlo descansar para que se regenere nuevamente y el pedir perdón que es parte de la humildad del ser humano sobre todo de la cultura maya nos dicen que los que los yucatecos que somos procedentes de de los mayas pues nos dicen que somos muy nobles que somos muy humildes si y esa humildad pues indica de que somos de un corazón abierto de un corazón que siente de un corazón que sabe pedir perdón si que pide perdón al momento de de deforestar esas esos montes de que sabemos que estamos haciendo un daño pero que es necesario para producir los alimentos y que en cierto momento se les va a dejar descansar a ese a ese suelo para que se vuelva a regenerar la vegetación y regresárselo nuevamente a yuncash entonces este es el principio de la sustentabilidad es la cosmovisión de cómo el maya maneja los recursos de una manera tal de que aprovecha lo necesario y no compromete esos recursos para las futuras generaciones todo este daño ambiental que vemos hoy en día de que el agua ya está contaminada el 100% del agua subterránea aquí en yucatán tiene un cierto grado de contaminación es por eso que ya no podemos tomar agua de pozo tenemos que tomar agua purificada ya ni el agua potable podemos tomar porque los suelos están contaminados el manto acuífero está contaminado y por lo tanto tenemos que tomar el agua y eso es por no respetar este conocimiento de esta cosmovisión por solamente ver la parte económica que si hay un terreno pues vamos a meter tractor a deforestar 20 30 hectáreas y sembrar en forma de monocultivo al maíz a ese maíz vamos a aplicarle fertilizantes que contaminan el suelo que dañan los recursos naturales el suelo el agua y que finalmente nos dañen también en nuestra salud porque eso es tomate ese chile que fue producido con tantos pesticidas pues siempre va a tener residuos que va a contaminar nuestra salud y nos va a enfermar ¿sí? entonces ese modo ese desajenarnos de ese de ese recurso natural es sentirnos dueños de ello que solamente ver signos de pesos en el agua en la en el monte en el suelo pues es lo que está provocando hoy en día la 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 el cambio climático que estamos teniendo ¿no? la sobrevivencia misma de nosotros como especie sobre esta tierra sequías más pronunciadas lluvias más intensas ciclones más constantes y más frecuentes y con más fuerza en nuestro estado y todo eso es por el daño ambiental que hemos ocasionado es por estar eh desvinculados con esos recursos naturales ¿sí? entonces dice el deterioro de la naturaleza desde la perspectiva del pensamiento eh muchos líderes indígenas mayas atribuyen el deterioro del medio ambiente al debilitamiento de las prácticas culturales y espirituales eh aquí también algo algo importante que que nos hacen saber estos consejeros mayas estos líderes pues nos dicen de que esta este daño ambiental que estamos teniendo esos problemas ambientales pues tienen que ver con la pérdida de la cultura y de la parte espiritual ¿sí? hoy en día el respeto se ha perdido los hombres de campo se olvidan de la agradecer a los el hombre de hoy se volvió ábaro egoísta egocéntrico y toma recursos sin importar el daño que lo ocasionen hoy en día el agua el suelo el viento la flora y la fauna se ven como un recurso netamente económico recurso que genera riqueza a unos cuantos que habitan el territorio sin importar el daño ambiental que le puede ocasionar este este aprovechamiento irracional de los recursos hay un hay unos estudios que habla en las zonas rurales en las en la región sobre todo sur sureste de nuestro país donde están asentados los grupos originarios todavía todavía se preserva más los recursos naturales prácticamente intactos donde no están presentes los grupos indígenas esos recursos naturales se han perdido en el caso de monterrey por ejemplo que es netamente industrial que ahora tienen problemas con agua ustedes los han visto en los noticieros y eso es porque se hicieron uso irracional de esos recursos que se tienen ahí y están sufriendo los daños de los malos actos que hicieron de no respetar los recursos entonces vamos a hablar un poco sobre el saber maya en cuanto al manejo del fuego el fuego es un elemento muy importante en la cosmovisión maya y que lo vamos a ver presente en todos los ritos y celebraciones que se hagan en torno al agradecer los alimentos que se obtienen de la milpa el fuego en sí pues sabemos de que es una energía derivada de la combustión del carbono y del oxígeno y eso nos provee una flama que da luz que alumbra las velas los inciensos el fuego que se pone en los altares pues la cosmovisión maya indica de que son la señal son la luz que va a traer a los dioses a los dios para que lleguen a esa mesa sagrada agarren esos alimentos y se los lleven a sus hogares y así el campesino está agradeciendo ¿sí? es la luz que guía a esos dioses que llegan a alimentarse de ellos también nos dice que es un elemento de cohesión social nos habla de una cohesión porque el fuego recuerden de que cuando se se hizo uso del fuego por primera vez cuando se descubrió el uso del fuego hace muchos años pues sirvió mucho sirvió para cocer los alimentos para procesar esos alimentos que hoy en día comemos la carne que hoy saboreamos pues muchas veces en las culturas prehispánicas eran cocidas con el sol eran expuestas al sol y luego poderlas consumir pero ya cuando descubrí el fuego pues hace que la población se asiente se una y haga uso de ese fuego para cocer los alimentos también para generar calor en temporadas de frío en temporadas de lluvia de oscuridad pues el fuego es lo que ilumina a la población y los une para formar esa cohesión social esa unión social también dice que el fuego es poder el fuego nos puede dar poder aquel que tiene el fuego y hace mal uso de ello puede ocasionar desastres ambientales también si vemos por ejemplo que los que no saben hacer milpa de manera apropiada y al momento de quemar la milpa y no hacen la guardarraya pues ese fuego puede entrar al monte y quemar hacer los incendios forestales entonces aquel que tiene el poder de manejar el fuego debe hacer uso preciso de él uso adecuado de él y también dice que da fertilidad y esto lo asociamos con la milpa cuando el milpero deforesta o monte todas esas ramas esos árboles que cayeron pues es necesario quemarlo para que quede limpio el área y que se pueda sembrar la diversidad de semillas al quemar esa esa materia orgánica esos árboles pues estamos fertilizando el suelo porque queda ceniza queda carbón y esas cenizas pues son nutrientes que vamos a alimentar al suelo que lo vamos a fertilizar para que pueda producir esos alimentos entonces por eso se le dice en la conmovisión maya de que es símbolo de fertilidad además de ser un elemento indispensable para la siembra del maíz porque ya dijimos que la milpa se tiene que quemar muy importante les adelanto que cuando veamos milpa maya y veamos la quema en la milpa maya es un fuego controlado el milpero que en verdad sabe hacer su milpa cuando se acerca los meses de febrero enero febrero marzo comienza a ser la famosa guardarraya de sumilpa en la cual va barriendo todo la materia orgánica que está cerca de la vegetación del monte y todo ese barrido lo va juntando en las orillas de los árboles que cortó para que al momento de quemar pues no se brinca el fuego hacia la hacia el monte no generalmente de guardarraya son dos metros que se hacen y también la quema es 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 algo muy simbólico y de cohesión social porque no lo hace solo el milpero sino que convoca a la comunidad a sus vecinos que tienen mil países cercanos para que lo ayuden a quemar y el fuego inicia en la parte contraria de donde están los vientos dominantes esto para impedir de que el fuego se expanda tanto cuando sople el viento si está en contraviento la flama no va a ser tan alta y se prende todo alrededor y cuando ya se prendió todo alrededor pues este este fuego se une se une al centro de la milpa y se termina de quemar sin o previniendo que se escape ese fuego con la guardarraya y con la quema en contra de de las de los vientos no no obstante también puede ser un fenómeno poliédrico porque es a su vez destructor no solo daña al enemigo y destruye pueblos y cosechas sino también provoca enfermedades si está muy relacionado a la viruela el sarampión esas llagas que que se tenían aunque era el fuego lo que lo lo provocaba hoy en día sabemos que son las son es un virus o es una bacteria si pero anteriormente decía que era el fuego los milperos mayas y y por eso le dicen de que genera enfermedad y que puede provocar daños en la piel ese fuego y pues si sabemos de que si es un fuego controlado mal intencionado pues podemos destruir destruir lo lo físico y también lo material de las personas acá vemos unas imágenes de la milpa acá representando un poco la quema lo que les comento siempre se quema a a contra fuego por ejemplo este que está quemando en la parte de sur seguramente porque el fuego el viento es predominante en la parte norte y no conviene comenzar a quemar ahí entonces se va quemando lentamente la milpa hay un grupo de personas que ayudan a aprender todo alrededor de la milpa y este fuego se va centrando en la parte media con las flamas ya mucho más altas e impide de que entre al monte acá en esta segunda imagen vemos esta esta guardarraya que yo les comento que es un barrido con hojas de jabín o con o con hojas de guano para impedir de que este fuego pase y queme este espacio y esta es una milpa ya quemada esta es una milpa ya fertilizada por eso decimos que el fuego es fértil porque al quemarse esos árboles pues todo lo que queda la cal la ceniza pues es son nutrientes que quedan para sembrar la milpa son fertilizantes que quedan para sembrar la milpa el saber maya en el manejo del agua del ja el agua es un elemento muy importante un elemento sagrado un elemento que yo recuerdo que de chico si tú llevabas agua a tu a tu milpa y la tirabas nada más por tirar siempre nos llamaban la atención nos dicen mapulik le yunha matawilik abet decía mi papá entonces decía no tires esa agua no ves que esa agua es necesaria se requiere y es sagrada si te está sobrando esa agua ponlo en el tronco del maíz ponlo en el tronco de una planta para que lo aproveche respétala no le ensusties por eso vemos que en las en las comunidades mayas por ejemplo donde están los ojos de agua donde están las rejolladas donde están los cenotes pues prácticamente eran cenotes limpios ya con el turismo con la abertura para la gente para bañarse y para darle otro tipo de uso pues esos cenotes ya los encontramos contaminados encontramos basura dentro de allí cuando en ese en ese tiempo pues eran 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 limpios no era un sacrilegio tirar basura ahí desaprovechar el agua que se tiene en ese en ese espacio ¿no? ¿sí? y bueno pues el agua pues es necesario para la vida sabemos que nosotros estamos conformados por un 80% de agua y que todos los seres vivos tienen una gran cantidad de agua son es un elemento importante para nuestra vida aparte de que riega los cultivos y y hace posible la cosecha de la milpa y de y del maíz ¿sí? de la milpa de la calabaza en la época prehispánica los mayas ya manejaban algunos sistemas de abastecimiento de agua les hablaba hace rato de la rejoada la rejoada es una hondonada que muchos sabemos que en nuestro territorio pues no hay montañas todo es una planicie pero hay partes hondas donde los suelos son muy fértiles y cuando llueve de manera intensa pues esas rejoadas se mantienen húmedas por mucho tiempo y el milpero que conoce anda buscando esos espacios para establecer su milpa acá por Valladolid por Ticimín abunda muchas rejoadas y siempre vemos milpas sembradas en estos en esos espacios porque se mantiene la humedad por mucho tiempo y ese es un sistema de aprovechamiento del agua ¿sí? otro sistema pues son los chultunes y los jaltunes los chultunes pues son eh son instrumentos o es una piedra polida en la cual sirve como reservorio de agua de lluvia las sartenejas son también están a ras de suelo y el campesino va golpeando va rompiendo la piedra de tal forma que haga un almacenamiento ¿no? no necesariamente para regar los cultivos pero sí para abastecerse de agua para consumo las milpas se encontraban muy retiradas de 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 los territorios de vivienda y se tenía que caminar grandes superficies y la forma de abastecerse de agua pues era buscando las sartenejas las sartenejas el campesino los cubría los tapaba con con piedra eh y cuando llovía pues filtraba el agua ahí y él sabía dónde estaba ubicado y allá llenaba su calabazo o tomaba agua directamente de esta sarteneja pregúntenle a sus abuelitos si conocen estas sartenejas si tomaron agua de estas sartenejas ¿sí? eh y bueno los cenotes también en las zonas más centro del estado donde no hay las recoyadas no hay los chultunes los caltunes o las sartenejas pues generalmente se se ponían las milpas cerca de las de las de las aguadas o de los cenotes y de ahí se obtenía agua para regar algunas plantas o para para abastecer de agua al campesino ¿sí? de la del agua pues hay un dios eh a la cual se le rinde culto que es el dios Shack el dios de la lluvia y la ceremonia que se le hace a él es el Shack ¿sí? cuando hay un tiempo de la milpa en la cual las sequías son muy constantes a ese periodo de sequía entre septiembre agosto se da se le llama eh esta sequía eh a ver se me fue el nombre eh es una es una sequía que tarda entre una semana dos semanas incluso puede durar hasta hasta tres cuatro semanas y puede poner en riesgo la la cosecha de la milpa el maíz del frijol y de la y de la calabaza ¿no? y es cuando entonces se organizan de manera comunitaria una cohesión social y se hace una ceremonia del Shack en la cual se pide al dios Shack eh que que haga llover para que riegue las milpas y que se pueda producir la cosecha de ellos ¿sí? eso es parte de una cosmovisión y en cuanto a las enseñanzas que nos dejan nuestros ancestros en cuanto al manejo del agua pues están las famosas cabañuelas o también conocidas en maya como el Shochim ¿sí? que significa contar el tiempo eh nuestros nuestros abuelos cuando inicia un nuevo año el primero de enero comienzan a contar cada día es un mes y cada día comienzan a observar cómo se comportan las nubes cómo de qué en qué dirección vienen los vientos eh cómo es el canto de los pájaros cómo es el nido de los pájaros eh y van tomando nota de acuerdo a ello ¿sí? eh y eso van haciendo un calendario de predicción en la cual pues nos puede decir de que van a haber meses muy lluviosos meses con mucha sequía eh esas son las predicciones mayas que es el Shochim hoy en día se está retomando mucho hay un investigador que se llama Bernardo Camal seguramente lo han explicado que está rescatando este esta práctica del Shochim eh y tiene un grupo profesional de personas de campesinos milperos que van reportando todo esto ¿no? por ejemplo no sé si conocen la lluvia eh y dicen que si en el mes de mayo que deben de iniciar las lluvias se encuentran nidos muy largos eh de lluvia indica de que la sequía va a estar mucho más larga que no vaya que no es probable que llueva en el mes de mayo y por lo tanto seguramente estaría lloviendo en julio o junio ¿sí? eh o por ejemplo si la cigarras su canto es muy largo en el mes de mayo eso indica también de que la sequía va a ser va a ser muy muy va a ser muy larga también ¿no? y se va tomando nota de todos esos bioindicadores agroclimáticos y de allá se predice cómo va a estar la temporada de lluvia ¿no? este es un calendario que Bernardo Camal hizo y fíjense que coincide con las con los reportes meteorológicos que hace la Conagua en cuanto a los días lluviosos los días de seca los huracanes que pueden venir entonces este este choquín pues los campesinos decían bueno el choquín nos marcó de que en mayo va a comenzar la lluvia y comienzan entonces a preparar su semilla para hacer su siembra ¿sí? porque fue lo que la predicción que dijo del choquín que es la forma de contar de contar el tiempo de observar recuerden que los mayas eran muy observadores como veían cómo estaban las nubes cómo se movían el viento el comportamiento de algunas aves de algunas plantas que son bioindicadoras y de allá pues bien tomaban nota para hacer el calendario de lluvias otro elemento importante es el saber maya y el manejo del suelo del lúm ¿sí? en la cultura maya no hay un dios del lúm pero sí muchos se refieren a yun lúm o yun sí yun lúm pero no se le se le hace un ritual en la cual se llama jetzlum ¿sí? el jetzlum por ejemplo indica de que esa milpa ese rancho ese ese solar ese suelo que está ahí que no está produciendo es porque hay un viento malo con una energía mala que no permite que las que las plantas den fruto que mata a los animales que si hay un animal andando en el solar una gallina o un cerdo pues se puede morir porque hay un viento con energía mala entonces se hace el jetzlum en la cual se le pide a ese viento que salga de ese espacio que deje producir los alimentos para la familia y y provea esos alimentos entonces ese ritual del jetzlum si alguien quiere hacer investigación respecto al trabajo de su proyecto es un tema también muy interesante ¿no? y el suelo pues sabemos que es la parte superficial que que nos da sustento que nos da soporte que es un es un sustrato que las plantas requieren para que puedan crecer es un medio mineral es un es un espacio también donde donde todo inicia todos los ciclos del agua de la lluvia del nitrógeno del fósforo del potasio inician por el suelo ¿sí? entonces el suelo es muy importante cuidarla y protegerla para que esos ciclos biogeoquímicos se sigan dando entonces ahí radica la importancia de este suelo del cuidado de ello y hay una clasificación de los suelos de los suelos mayas de la clasificación de los mayas por ejemplo vemos suelos que son oscuros a la cual le llamamos suelo boshlum y que ese suelo boshlum los mayas dicen que tiene mucha materia orgánica que tiene que guarda humedad y que es muy bueno para hacer la milpa están los suelos rojos o conocidos como ancavales que son suelos que tienen que los mayas dicen que tienen muchos nutrientes que son suelos profundos y que son suelos frescos y por lo tanto se pueden producir muchos tubérculos y muchas hortalizas de ciclo corto vemos los suelos blancos que son los saclum que son suelos que tienen mucha pedregosidad y que no son muy aptos para sembrar o para hacer agricultura y tenemos los suelos yashon o los suelos muy inundados que son suelos que su materia orgánica está muy compactada es mucha arcilla la que tiene y por lo tanto no permite la filtración del agua de lluvia y provoca inundaciones entonces para milpa no sirve para sembrar árboles frutales tampoco tal vez para algunos amaderables o con un sistema de manejo puede servir entonces vean esta precisión que tiene la clasificación maya de los suelos con la clasificación de la FAO de que los científicos han hecho acá vemos el PUC LUM que dice suelos negros en zonas húmedas generalmente cubiertos con manglares con abundante materia orgánica derivada de hojarascas frescas en descomposición está el PUC LUM que les decía suelos negros con alto contenido de materia orgánica que contiene artefactos humanos por ejemplo fragmentos de cerámica ceniza etcétera y así vamos viendo esa gran diversidad de suelos esa clasificación tan precisa de suelos y que es un aprendizaje que nosotros tenemos y que cuando intervinamos en esas comunidades cuando tengamos intervención directamente en algún proyecto pues conocer ese tipo de suelo hacerle caso a los campesinos y nos dicen esta casa no se puede construir acá porque es un suelo muy húmedo es una pasa una corriente de aire pasa un baire o abajo hay un cenote pues tenemos que tomar en consideración lo que ellos nos dicen porque son conocimientos generados con años de experiencia que ellos tienen entonces acá lo vemos hay toda una lectura en los archivos subidos para que ustedes lean y finalmente pues tenemos a los vientos que los vientos pues nos dicen que son espíritus de los dioses que son algunos antepasados ancestros que han muerto y que se hacen presente por medio de los de los vientos la cultura maya es más de los vientos de los iques hace más alusión a los vientos y por eso vemos que en todas las ceremonias que se hace un rezo para bajar a los vientos que lleguen a comer y luego se vayan y que se lleven la comida acá dice que el ique se puede traducir también como energía vital o energía vital cósmica ya que todo ser vivo forma una parte de todo ser vivo no podemos vivir si no tenemos oxígeno si no tenemos el viento el viento es indispensable pero el viento también puede puede enfermar no sé si han escuchado que dicen tu abuelita te dice chiquito no te bañes ahorita que vienes del monte porque estás caluroso vas a pescar un mal aire te vas a enfermar si o cuando no sé si también les ha tocado ver o escuchar los que son de comunidad de que cuando un milpero viene de su de su milpa toda esa energía de trabajo que 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 desgastó y la carga de energía de esos vientos que están en los montes pues viene con una se le dice ol con un espíritu con un con un viento muy fuerte que si hay un niño pequeño ese cis ol que trae el campesino pues puede incluso enfermar al niño y ahí es cuando se dice se le hizo mal de ojo y cuál es la contra de ese mal de ojo pues también es el viento yo recuerdo que a uno de mis hermanitos que le dio mucha diarrea porque un tío vino de la milpa y lo abrazó y no se curaba entonces la misma persona que ocasionó ese daño embuchó cerveza no cerveza licor en su en la boca y sopló nueve soplos hizo en la boca del niño y para curarlo y al día siguiente pues ya no tenía diarrea ya estaba bien el niño entonces hay vientos que son buenos hay vientos que son malos por ejemplo es el término para mencionar ciclón que es un viento conocido como con mucha energía con energía fuerte que viene y que puede ocasionar daños también en la cultura maya los que tienen mano fría se les llama cispol también de que la comida no se le cuece porque tiene un viento malo entonces los vientos son importantes y en las mesas ceremoniales siempre se les llama los diferentes tipos de viento bueno chicos pues con esto les doy una pequeña introducción no quería dejar pasar este momento de darles esta introducción ya que no tenemos clases sincrónicas para que ustedes se apoyen con el trabajo que tienen que entregar el día de mañana hay muchos documentos mucha información más que nada es una reseña crítica que ustedes tienen que desarrollar no es una revisión holográfica no es un copia y pega sino que tienen que reflexionar sobre la cosmovisión maya en el manejo del monte comparándolo con el manejo actual integrando los conceptos y los saberes en cuanto al manejo del suelo del agua y del viento que parte de la investigación en campo que están haciendo pues va relacionado a rescatar esta información el día de mañana les estaría subiendo el proyecto para que comiencen a trabajar este fin de semana el proyecto su protocolo de proyecto y yo les puedo ir asesorando también entonces esto es la unidad 1 es la presentación que les tengo preparado para la unidad 1 y para la unidad 2 tenemos como 3 o 4 sesiones grabadas que yo les voy a subir a la plataforma pues me despido ya está próximo a caer la lluvia y un chat ya se está pronunciando acá por mi pueblo y por lo tanto pues estamos en comunicación vía vía plataforma muchas gracias por su atención a caer la lluvia